Gracias a la telemedicina se abre un canal de comunicación entre paciente y médico. Desde el Instituto Itaca, el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas, se ha desarrollado un novedoso sistema que evita los desplazamientos continuos de los pacientes a la consulta médica. Vicente, en este caso hablamos de un sistema que habéis bautizado con el nombre de Dermamobile. Sí, efectivamente. Dermamobile es un sistema que llevamos trabajando desde hace una serie de años, que consiste en un kit, básicamente ya lo llamamos un kit porque está compuesto por un teléfono móvil y un pulsoxímetro que se les entrega a los pacientes, se les entrega por el profesional, por el dermatólogo, con una hojita de instrucciones muy sencilla y que permite el seguimiento de estos pacientes, el envío de fotografías, responder a cuestionarios, de tal forma que se sienten muchísimo más controlados y entre visita y visita están mucho más tranquilos. Estamos hablando, y creo que es necesario decirlo, no de diagnósticos, sino de seguimiento. Estamos hablando de pacientes que han sido tratados, que se han quitado una pequeña verruga, que tienen una serie de molestias, una serie de problemas, y que para ver la evolución de ese tratamiento se les va realizando este seguimiento. Entonces se les toman una serie de datos y en cualquier momento los datos son accesibles, estas imágenes son accesibles por el dermatólogo, que bien los puede ver a través de una página web y de una aplicación que tiene a tal efecto, con diferentes herramientas también para ver la evolución, pero también desde su BlackBerry, los médicos en ocasiones con su BlackBerry lo están refiriendo en tiempo real, con lo cual si hubiera alguna urgencia o hubieran alguna manchita sospechosa que de repente ha surgido, pues pueden decirle que por favor acude inmediatamente al hospital. Estamos hablando con Vicente Trave, el director del área de Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia de Dermamóvil. Como él ha apuntado, se trata no de prevenir, no de tratar, sino de un seguimiento, de la evolución del paciente en este caso, sobre todo dirigido cuando son problemas de la piel, en el caso de los especialistas dermatólogos. Pero claro, ¿cómo lo recibe al instante el médico esos datos? Sí, 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 estos datos el médico los recibe al instante en su teléfono móvil, en su BlackBerry, porque al final es como si recibiera un correo electrónico, es muy sencillo. Sobre todo es muy sencillo para el paciente. El paciente básicamente, mucha gente igual no se ve mandar una foto con un MMS, pero en este caso es una aplicación que simplemente pulsando dos botones activa todos los mecanismos necesarios para el envío de estas fotos y después se rellena un cuestionario con una serie de preguntas personalizadas en función del paciente. Pues de cómo ha ido evolucionando, si tiene algún dolor, si ha observado una evolución, molestias, cuál está siendo su tratamiento. Y bueno, al paciente le se pone una tremenda mejora en la percepción de la calidad del servicio y por lo que respecta al médico está satisfecho porque está dando un servicio de una manera mucho más personalizada y se ahorra también llamadas a su teléfono móvil. En ocasiones le están llamando al teléfono móvil, oye, que tengo un problema, que tengo esto, tengo lo otro, pero él no tiene elementos de juicio para estar opinando y entonces tiene que estar diciendo, bueno, pues ven a mi consulta. De esta forma a él ni siquiera le molestan por el teléfono móvil ni tienen que ir a su consulta, sino que a través de su BlackBerry, en primer lugar, para estar viendo estas fotografías y luego ya desde una aplicación web o desde una aplicación residente en su portátil, pues puede ya estar estableciendo una serie de medidas, hacer un zoom, hacer una serie de consideraciones para ver cómo ha sido la evolución de estas imágenes capturadas. Insistimos también en el hecho de que es para seguimiento y no para diagnóstico porque hemos de tener en cuenta que son fotografías que se están tomando con un teléfono móvil. Entonces, si fue el estudio pertinente para comprobar que efectivamente la calidad era suficiente, pero esta calidad no es la calidad que pueden tener las grandes máquinas o los grandes equipos para realizar un diagnóstico, pero una vez se ha realizado ese diagnóstico, sí que la calidad que se aprecie es suficiente e incluso en el manual de instrucciones, la hojita que se le da al paciente, se le marcan una serie de pautas en cómo tiene que hacer la foto, cuál tiene que ser el fondo, a qué distancia tiene que poner la mano o demás. Para que sea válida la imagen. Por lo que estás comentando, todas sus ventajas, tanto para el propio médico como para el paciente. Sí, bueno... Digo, por un lado, sobre todo los desplazamientos, que a veces, sobre todo el engorro que supone, o pedir ya cita, no solamente para el propio paciente, sino para el médico que a lo mejor por una tontería a lo mejor no ha podido atender a otros pacientes. Sí, bueno, a este nivel, por supuesto, siempre hay inconvenientes o más que inconvenientes, barreras que pueden frenar una rápida explosión, un rápido desarrollo de este servicio. Me refiero, no todas las personas están acostumbradas a estar utilizando un teléfono móvil o a estar manejándose con ello, o puede que no tengan el pulso suficiente para estar tomándose una fotografía. Entonces, bueno, esa serie de circunstancias también están ahí, pero siempre contamos con que cuando una persona no está muy habituada a estar utilizando un teléfono móvil, posiblemente sí que esté su hijo, esté su hija, esté su mujer, que sí que estén más acostumbrados. Y como es un factor en el cual interviene el componente sanitario, el componente de la salud de cada uno, sí que hay un interés manifiesto en aprender y en hacerlo de la mejor manera posible. Además, como se permite la opción de enviar varias fotografías, pues si hubo una salud defectuosa no hay ningún problema, se puede estar comprobando la siguiente y ya está. Bueno, está ya en funcionamiento Derman Móvil, ¿todos los médicos o cómo se ha hecho la selección? Está funcionando no ya a nivel piloto, sino a nivel comercial a través de un spin-off, la spin-off Telehealth, en el Hospital Valencia del Mar con el médico Miguel Navarro. Y luego hay otra serie de médicos que lo están utilizando en pruebas con un grupo reducido de pacientes para extenderlo de manera comercial y ofrecérselo a todos sus pacientes. Claro, estamos hablando de Derman Móvil, un sistema que ha sido desarrollado tanto desde el Instituto Itaca, de la Universidad Política de Valencia, junto con diversas spin-offs en este caso. Pues has mencionado Telehealth, ¿no? Pero sé que también hay otra spin-off que ha participado con vosotros. Sí, hay otra spin-off incluso más grande en tamaño que actualmente está en el Parque Tecnológico de Paterna, que es TSB Soluciones, Soluciones Tecnológicas para la Seguridad y el Bienestar S.A., que está formada por alrededor de 15, 16 personas que están trabajando allí en la transferencia tecnológica o el conseguir que los productos o los prototipos precomerciales que tenemos aquí y desarrollamos aquí desde el Instituto, pues tengan una mayor fuerza y una mayor posibilidad de canalización e inserción en lo que es el ámbito de las TIC y la salud. Bueno, Derman Móvil, que es un sistema pionero que permite a los especialistas en dermatología el seguimiento de tratamientos prolongados o crónicos de sus pacientes, un sistema desarrollado desde el Instituto de Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia. Eso por un lado, pero por otro también queremos hablar, ya que contamos en esta mesa de Politécnica tal cual con Vicente Traver, pues queremos hablar con él de otro invento todavía más curioso, si cabe, porque se trata de una camiseta inteligente. No es una camiseta cualquiera, está claro. Y tampoco como tal es inteligente, pero sí aporta inteligencia, en el sentido de que es una camiseta con una serie de sensores, sensores que están midiéndote el electrocardiograma, está midiendo la respiración, está midiendo el sudor, está midiendo el pulso, de tal forma que en base a esas mediciones podemos estar realizando una serie de aplicaciones o soluciones que facilitan la rehabilitación de pacientes, por ejemplo, con problemas cardíacos. O sea, que a través de esta camiseta se puede saber si el paciente tiene problemas cardíacos o... De nuevo estamos hablando en este caso de rehabilitación, no de diagnóstico. ¿Qué ocurre? Pues hay muchos pacientes post infarto que han sufrido sustos, que tienen arritmias y que se les indica que hagan ejercicio. Este ejercicio debe ser controlado porque en muchas ocasiones, sobre todo la gente joven en ocasiones está trabajando de lunes a viernes y de repente dice, el sábado me dedico a hacer deporte y ¿hasta cuándo? Hasta que me duele, hasta que esté cansado.